es tecnológico, si ese muchacho, no ya está todo, ese muchacho es un león, ese muchacho es un león, buena tarde, buena tarde, yo lo llamo para preguntarle que vamos a hacer con los haitianos, y que usted quiere que hagan, porque ya estamos cansados, los haitianos está bien, gracias, entonces miren señores, men, la gente sí le gusta meterse en problemas y mucha gente a veces que vive bien, el caso de Octavio Dottel, el pelotero, qué barbaridad, Octavio Dottel, que jugó 17 años en grandes ligas, que ya eso le garantiza una gran pensión, una pensión, no cualquiera, y él ganó millones de dólares, que tiene su buena casa, que tiene su buen vehículo, y ahora lo están acusando de lavado de activos y de narcotráfico en casa de César, el abusador, yo no estoy diciendo que sea culpable, pero ellos han presentado una serie de llamadas comprometedoras, pero si, porque yo digo, pero la gente tiene que cuidarse, si usted es una figura pública, y usted está bien económicamente, que usted no necesita, con una familia bonita, para que usted se busca problemas, para que usted se busca problemas, así está Samy Sosa bailando en uno de los asuntos de, 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 de la vaina esa de la operación antipulpo, ahí está, buena noche, buena, hola, 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 hola dinero, les gusta crearse problemas, buena noche buena noche buena noche si buena hermano dígame una cosa falta más gente para coger los precios falta mucha gente buena noche por aquí buena si un placer si te hay en el tiempo de pandemia cancelando 23 mil 113 mil yo no entendí nada usted entendió yo honestamente tú me perdonas no entendí nada porque tienen que hablar despacio y bajar los televisores vuelvo y se los repito cuando llamen para uno poder entender y que no haya ese ruido un poco molestoso hay que hablar despacio porque yo no escuché absolutamente nada bueno vamos a aprovechar y vámonos a la primera pausa el odio Octavio de Oterlo continuamos en otro momento porque me dio pena porque es un pelotero que yo simpatizaba por él fue un pinche que jugó incluso aquí mucho tiempo en el Bebo Invernal en Grande Liga fue un fajador y ahora está metido en tremendo berenjenal usted cuando usted está bien que usted ya tiene estabilidad económica que usted tiene su bueno vehículo que usted tiene su buena casa su familia bonita a que diablo usted metese en lío ahí tiene ese problema ya en esa familia lo que hace angustia y se tiene un hombre los problemas se le huyen los problemas se le huyen buena José Delio de la Yagüiza hermano como está hermano como está usted está bien gracias un placer lo estoy llamando para hacer un llamado a obra pública o a INAPA mejor dicho que cuando usted viene a la carretera a San Francisco Tenare que usted pasa la entrada de La Joya en la curva va para adelante eso es de San Francisco para Tenare después de la entrada de La Joya en la curva en la curva más para del antico ahí hay un tubo roto hay un tubo roto y cuando el agua cuando mandan el agua que la están mandando con unos palpareas entonces está destruyendo la carretera se está haciendo un hoyo en el centro de la carretera cuando mandan el agua y eso va a traer consecuencias mayores si no le andan rápido porque cuando esas tiras se curvas cualquier camión caigado se puede hundir ahí y traer consecuencias mayores hasta perder la vida cualquiera se están formando unos hoyos grandísimos en la misma curva para que INAPA tome medidas lo más pronto posible hacerle un llamado bueno ahí me recordé de algo que tenía que hablar gracias José Delio y voy a aprovechar quiero que me no me llamen ahora para yo decir esto porque tenemos que irnos a la pausa porque el programa sin la pausa no se mantiene a propósito de eso de José Delio men mañana yo lo voy a firmar mire ese caso de esa tubería esas son cosas sencillas resolver eso atención Logan Logan que vive figureando muchísimo que él hace que él es todo ve resuelve eso porque es una caballada señores es una caballada pero oigan oigan lo peor y no me crean a mí lo que yo voy a decir y se lo voy a presentar mañana y por este medio soy yo ya que le voy a hacer un llamado al alcalde de Situo NG de la Rosa para que se resuelva eso ahí donde vive doctor Johnny Perata un badén que tiene como oye todo y entonces es la principal calle que atraviesa la urbanización Piña urbanización Andújar Brugar El Silencio esa es la calle que va hasta allá que pasa por el parquecito Juan Bos y llegando ahí donde el doctor Johnny Perata y ese badén tiene meses y eso es con caballada que se resuelve por Dios eso es con caballada eso nada más que ponerle un poco oye y los carros se están destruyendo yo cruzo varias veces por ahí porque ya la calle principal con Palmares se ha puesto un desastre que no hay quien cruce por ahí una calle entaponada y ahora en diciembre eso se entapona más señores es cuestión de voluntad es cuestión de voluntad es una caballadita un badén y se evita que los vehículos las maldiciones todo hay que echar por ahí hay que escucharlas señores yo les voy a tirar fotos mañana porque son muy pocas cosas porque si tú me dices que es una obra que se va a llevar millones de pesos pero eso son dos o tres pesos eso es voluntad un badencito destruyendo vehículos coño y no se resuelve esa vaina y de qué están los funcionarios y de qué están los funcionarios señores porque también tiene que haber iniciativa pues eso es una cosa absurda mira eso que José Delio dice pero y por qué no le entran a eso y tapan ese tubo y tú pues estás seguro que van mil gente yo le dije que me den este chance para yo poder hablar esto porque si cojo llamada no voy a poder oye y la gente va a solicitar a las autoridades y no le ponen asunto pues yo no me explico Dios mío cuánta incapacidad y cuánta falta de voluntad para simple cosa que no me ordenan mira vamos a hacer esto porque yo estoy seguro que si que ha visto ese badén lo ha visto los que son ni que funcionarios ahí y lo ha visto todo el mundo eso ahí dice que el doctor Johnny Peralta la calle va a morir a Palmares casualmente y a la bomba de la calle va a morir a Palmares y creo que a lo amé la que atraviesa y porque hay una esquina la que atraviesa